Paraguay, las Yacaré enfrentando a Colombia Ya se han realizado los sorteos, ya tenemos los equipos titulares Equipos a las canchas Respetuoso, silencio, todo listo Y concentrados todos La patada de Sofía González, larga, línea 22 El control de la número 10 Giselle Santos La presión de Azul Medina Y hay scrum Y va a tener Recupera rápidamente Argentina Marcelo Muy buena salida Un error en la recepción de Brasil En el pase y Argentina que recupera rápidamente Con un tackle defensivo La pelota le permite un scrum Y posicionada ya para el ataque Buscando los primeros 5 puntos Así mismo Bien la presión Para el piso la jugadora de Argentina Consolida el grupo de 3 Azul Medina la elevación del juego El pase para Micaela Pase para el número 4 Con mucha potencia de piernas El tackle defensivo de Brasil Se consolida ahí Toma la pelota Micaela Patero Y esto va a ser try de Argentina Y es try Try de Argentina Al minuto de juego Primer punto de encuentro Luego rápida liberación de la pelota La punta Y vamos a confirmar a la autora del try Número 9 Virginia Brígido La autora de La Conquista Vamos a ver el intento ahora de Sofía González Vemos que está lesionada también la número 4 de Brasil La patada de Sofía González No No convierte Se queda corte y pasa por el segundo palo Decíamos que está en el piso en Brasil La número 4 Ani Dos Santos De gran torneo Ya se reincorporó otra vez Vamos a ver si va a continuar Ani Si ya hubo un cambio Marcelo Un cambio Rápidamente La once La once exactamente Maisha Da Silva Si se retira lesionada Vamos por Importante En el esquema táctico de Brasil Así mismo Marcelo Brasil que pierde una de sus armas Una de sus fortalezas para Tanto para romper la defensa Como para try Marcelo Esperemos que no sea grave El referente está Justamente Dándole espacio Ahí las pausas del público Para la número 4 de Brasil Ani Dos Santos Ahí está Mira su cronómetro Sofía González En el reinicio otra vez del juego La patada de Sofía otra vez larga Talita En el control Talita Costa Jugadora fundamental Para Brasil Atraba la arriba Talita Para mí ya es pelota Trabada Si correcto Y otra vez recupera la pelota Argentina Con la misma arma Con la que enfrentó Justamente a Perú Marcelo Argentina con ese doble tackle Manteniendo la arriba La jugadora para recuperar Forzar la pelota Trabada Y ganar otra vez nuevamente Un scrum Recordemos que el primer trail argentina Partió justamente Casi de esta misma situación O sea de una situación de scrum Pero en este mismo En este mismo espacio de terreno Así mismo Ahí está La número 5 El slalom grande De trigo brisa La saca de afuera Va a haber line Line para Brasil Sí, correcto Si bien se fue Buscando hacer el slalom También la luna larga Fue buena la marca de Brasil Pelota que va a ser liberada Por la número 10 Gisele Santos Control con ambas manos Gisele Inminación rápida del pase Uy Un error en la La toma de la pelota Está jugando con ventaja Virginia Brigio Otro nuevo Correcto Y Argentina que mantiene La presión Marcela y no permite A Brasil salir De su línea 22 Eso habla muy bien De la decisión de Argentina De asfixiar a Brasil En estos primeros minutos Justamente para conseguir La mayor cantidad de puntos Pelota que tiene La número 5 Brisa Trigo Otra vez la liberación Con la número 4 Pasa la punta Para Sofía González La media luna larga De Sofía Va a llegar al try Y es try Try de Argentina Try de Sofía González Muy bien Paula Pedroso Ahí está el momento Que vemos el pase De la número 4 Paula La media luna larga Y el momento Que apoya la pelota En la punta De Lingoli Marca el segundo try Para Argentina Y con esa zancada Larga de Sofía Marcelo Imparable Marcelo Un slalom larguísimo Que sentía la presión De la jugadora de Brasil Y fijó la mirada En la banderita Y apuntó ahí Marcelo Nuevamente En try de Argentina Que le pone en ventaja 10 a 0 Va a ser el intento De Virginia Brígido Su patada a los postes No es buena La patada Se queda con los 10 puntos El seleccionado argentino Queda un minuto 30 A este primer tiempo La pelota de Salida A cargo De la número 10 De Sofía González La pelota larga Otra vez A línea de 22 En control de Talita Cuidado con Talita Costa Pasa a la punta Con la número 12 De Brasil De Marcelo De Sousa Grupo de 3 Liberación de la número 10 De Santo Giselle El pasamanos El pasen ojo bueno Fue hacia atrás Se recupera La número 6 De Brasil Isadora de Sousa Viene el cierre Sigue con el control Brasil de la pelota El jantó Para el piso Para consolidar El grupo de 3 Liberación rápida De Isadora Pase largo La número 10 Ahora que intenta filtrarse Giselle Santos Pase para Maiza El duelo Con la jugada argentina Se zafa El primer tackle Va al piso Consolida El grupo de 3 Liberación del juego Sobra gente Pase para la número 6 De Brasil Isadora de Sousa La marca sobre Maiza De Brígido Busca recuperar La pelota argentina Y lo consigue Sí Robó la pelota Tampón en la pelota En línea 22 Grupo de 3 Para Argentina El pasamano Se frena La número 4 Busca los espacios La taclean A Paula Pedroso Va al piso Liberación del juego Pase para la número 2 Contra Lita Se mantiene de pie Va al piso Llega rápidamente En la cobertura Liberación de Sofía González El pase para la 9 Brígido Virginia El duelo Va al piso Consolida otra vez Sofía otra vez Liberando el juego Pase para Azul Medina Busca romper La número 1 El tackle muy bueno De Maiza Otra vez la liberación Del juego Al cargo de Sofía González Dos contra dos El duelo ahí en la punta Toma la primera marca Busca crecer con el movimiento La número 4 de Argentina Paula Pedroso Sofía González El tackle El salto Va de abajo Se consolida otra vez El grupo de 3 Liberación rápida Con Paula Pedroso El duelo De Sofía González Al piso El azul Medina Pase para el número 6 De Argentina Descarga el pase Ahí lo tiene Sobre la número 5 Repiquetea la jugada Argentina Para el piso Busca la presentación De la pelota Liberación del número 4 Se viene un nuevo Trae de Argentina Y va a ser Trae Muy bien Trae de Argentina La número 10 Sofía González Sofía González Había quedado en la punta Tercer Trae de Argentina Ahí vemos la repetición Del trae de Sofía Se abrazan Con la número 9 Con Virginia Brígido Y Argentina Que marcó 3 Trae En este primer tiempo Ya estamos casi En tiempo cumplido Asfixiante Marcelo El ataque de Argentina No le permite Brasil salir Ahora del segundo tiempo La pelota Iría a cargo de Maiza La pelota por supuesto No va a pasar No va a pasar Y es friquit En la mitad del campo de juego Y con un poco de viento En contra Ya justamente Brasil Tenemos un viento cruzado Acá en el estadio Esto le vino bien A Argentina Justamente para este segundo tiempo Y ahora Argentina Tiene movimiento Desde El Medio campo Brígido El redoble Otra vez la entrada De Sofía González Que rompe La primera marca La pelota se va hacia atrás Recuperó la pelota Brasil Maiza La número 11 Que va al piso Busca consolidar El grupo de 3 El contra-rack de Argentina Liberación rápida La punta para Atalita Atalita que intenta tomar vuelo Lo estamos a Sofía González Atalita Costa La pelota todavía está en juego Dentro del campo Intenta robar a Argentina Y hay penal No libera La tacla ahora Ya movió rápidamente Brasil Maiza La número 11 Busca penetrar en el espacio Lo consigue Muy bien Ahí hacia atrás Toma El refre Está cobrando un penal Un no-com Sí Aparentemente fue un Informe de De María del Carmen Martínez Es penal para Tacle alto Sí, un tacle alto Así mismo Así mismo Fran Méndez El árbitro de Chile Decisión De despedir Scran No van a jugar No Por supuesto Correcto Va a juntar las marcas Brasil Exacto Así mismo Marcelo Bueno Tiene un muy buen físico También la jugadora de Argentina En el escran Azul Medina Que le puede disputar Perfectamente la pelota Micaela Pachero Pallero Perdón Micaela Pallero Vamos a ver Pelota Friki Ya hay un Friki Pre-push de Argentina Rápidamente la número 10 Se frena Busca los espacios Rompio la primera marca Grupo de 3 Liberación de Maiza Pase para Talita Costa Talita la punta Para la número 12 Se viene el try de Brasil Sí señor Se viene el try de Brasil Y va a ser la número 12 Marselle de Sousa Try de Brasil Descuenta el marcador Por el partido 15 a 5 Y Brasil que descuenta Rápidamente Marcelo Buscando Apresurar Las situaciones De descuento Del resultado Para acercarse a Argentina Muy bien La La jugadora de Brasil Talita juntando Justamente las marcas Permitiendo que la punta Pueda Zambullirse directamente En el ingol Y marcar los primeros 5 puntos Y estos dos Que son fundamentales Tenía dirección Pero le faltó potencia Exacto Se quedó corto Se queda con el marcador El remate Claro Se quedó 15 a 5 Con bastante tiempo Brasil para remontar Y Argentina Para seguir defendiendo La pelota de salida A cargo de la número 10 De Brasil Gisele Santos Pelota de Gisele El control de la número 7 De Argentina Moreno Andrea Moreno Muy buena Muy buen físico de Andrea Consolida el grupo de 3 Liberación rápida De la pelota Brígido Sofía González Pisa Liberación a la de la pelota Cuidado En la punta La carrera de Virginia Brígido Puede tener destino de try Esto tiene destino de try Va a ser try De la Jaguar De try Try de Argentina Trae Trae la número 9 Rápidamente El traslado de la pelota Al canal 3 Rápidamente Para que defina Virginia Brígido Ahí tenemos La repetición Veloz Carrera De la número 9 Una de las figuras De Argentina De esta acuadora Y marca Un nuevo try Argentina El cuarto Topó por el partido 20 a 5 Ya habíamos mencionado Marcelo Justamente la rapidez Del traslado En Argentina La vimos En el precalentamiento Ante el previo Al partido Justamente Este tipo de movimientos Rápido Traslado de pelota Muy bien Argentina Ganando nuevamente La punta Y la velocidad De Virginia Que le permite El cuarto try Poniendo a Argentina 20 a 5 Sobre Brasil Así mismo Intentó Sofía González Lo convirtió Se queda el marcador De 20 a 5 Otra vez En el reinicio Del juego La número 10 De Argentina La pelota de salida De reinicio Larga Esa es la táctica Y ahí la línea 22 Allá atrás El control De la número 3 De Brasil Buen tackle De la número 6 De Argentina De Jimena Matus Liberación rápida Talita Costa Que busca penetrar Se quedó sin pase Sofía casi roba Esa pelota Tiene la pelota La número 7 Aliri Mayumi Va al piso Consolida El grupo de 3 Liberación Con la 10 Cuidado con Talita En control espacio El tackle De la número 4 De Argentina Hay un knock-on De la número 3 De Brasil No Es de Argentina El knock-on anterior Sí De la número 9 De Argentina Vigio Correcto El intento El intento de tomar La posición De la pelota Va a ver Scram Para Brasil Un minuto 38 Cerca del día histórico Así mismo Para el rugby femenino Hay cambios en Brasil Hay cambios en Brasil Ingresa la 1 y la 5 Larisa Carroallo La 1 y la 5 En Brasil Amanda Rodríguez Pilota que va a introducir la número 10 Giselle Santos Giselle Santos Liberación rápida De Giselle El pase largo De la número 5 De Amanda Rodríguez Movimiento con la número 6 De Brasil Isadora de Sousa Busca pescar Consolida El grupo de 3 Buena presión de Argentina De la número 2 El tackle Brasil Consolida Otra vez el grupo de 3 Busca romper Brasil El tackle Otro nuevo movimiento Rápido Liberación del juego Cambiando Buena presión De la número 2 De Argentina De Micaela Payero Y va a ser un día histórico Para Argentina Porque faltan apenas segundos Para que culmine este partido Diferencia de 15 puntos Liberación del juego En el contacto La número 3 De Brasil Isilin Cardoso Liberación rápida La pelota a la punta Buena marca Ahora de Argentina El slalom El tackle Los traban arriba Recupera la pelota Virginia Brígido Y hay penal No libera el tackle Ahora Vuelve rápidamente El equipo de Brasil Retroceda Se ganó los 10 metros Ahí está Correcto El tackle Buen movimiento Buena carrera De la número 10 Esto puede terminar En trae para Brasil Buena carrera De Gisele Santos Va a terminar Con trae Bajo los postes Y va a ser trae De Brasil Trae Trae De Brasil Que descuenta Por el partido 20 a 10 Y ya estamos en tiempo cumplido Tiempo cumplido Marcelo Ya no le alcanza Brasil Logró por fin Cruzar al medio campo Brasil Y convertir nuevamente Un try Ante la defensa Asfixiante De Argentina Y se rompió La harmonía Así mismo Y Gisele Santos Va a intentar sumar Dos puntos más La patada De Gisele Que convierte Suma dos puntos Y es el final Final Del partido 20 a 12 Una excelente participación En este sudamericano Y ahí la celebración Del campeonato Ahí está La celebración De Argentina Y el festejo De las Yaguaret Que se quedan Con el campeonato